Maquillaje para el Día de Acción de Gracias. Es que estamos en México, pero dar las gracias es mucho más allá que una cultura. Dar las gracias debe traspasar fronteras, idiomas, religiones. He maquillado a la piel. Solamente estoy agregando este bronzer en el tono Scorpio para darle ese tostadito de Thanksgiving Vibes, otoño. Ahora estoy aplicando este tono naranjita y este doradito como rubor. Sé que agradecidos debemos estar todos los días, pero qué mejor tomarnos un tiempo específico, un día en específico para agradecer en compañía de tus amigos, de tu familia, de ti mismo. Sobre todo cuando lo hacemos de forma consciente. Hay muchas cosas que queremos tener seguras, que queremos tener tan acostumbradas como despertar cada día, como caminar, como respirar, como tener un trabajo, como tener a nuestra familia, como tener a nuestro novio, a nuestra novia, a nuestras amigas. Pero es algo que realmente es un milagro día a día. Si hay otras cosas que se festejan, ¿por qué no darle importancia a un día específico de gratitud? Aquí apliqué sombra y la estoy difuminando, como si fuera un desfumado delineado. Aplico un poco de dorado en esta zona. Y es que además está comprobado que entre más agradezcas, más cosas buenas te mandará la vida para que sigas haciéndolo. Gratitud tiene poder. No por eso vemos en las películas americanas, que están reunidas alrededor de la mesa, que tienen abundante comida, y es por eso que es importante hacerlo en una atmósfera de abundancia, con comida, con lo que más te gusta. A lo mejor no es necesario que hagas una gran cena, pero con el hecho de que lo hagas con intención, de que vayas a comer hoy con intención, de que te comas tu lunch con intención, y digas gracias por esto que tengo hoy, marcarás la diferencia. Un poco de dorado aquí. Líder dorado por acá. Y déjame te cuento que nosotros ya lo hemos estado haciendo en familia, y es algo muy bonito, muy especial, un momento muy emotivo. Incluso si no lo festejarás con comida, también puedes hacer una lista con las cosas a las cuales agradeces, y también sería muy válido. Entonces, ¿te unes a la celebración tú también? ¡Gracias!